Bufa, la oveja, es parte de la absolutamente normal y completamente aceptada horda de Ezequiel Terrán aquí en el suroeste de España, excepto por una pequeña diferencia. Bufa nació de modo natural con una extremidad completamente desarrollada que salía de su cabeza. Científicos y visitantes han venido a la granja para asombrarse con esta maravilla natural. Nadie tiene idea de por qué esta oveja en particular nació así. Algunos veterinarios optan por la cirugía para removerle la quinta pata, pero el propietario de Bufa lo considera una maravilla de la naturaleza que debería vivir su vida tal y como es.